Música 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 Para el vlog, tío Música 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 Hola, que tal Estamos en la habitación Veis, tenemos Tres camas, yo aquí Aquí, nate gentile Y mola porque es rústica Y a la vez Tiene estilo moderno, con los cuadros Y las lámparas, increíble Impresionante combinación Lo importante chicos es el contraste Música 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 Hemos llegado tarde Nos hemos dormido bastante Había sueño, tío Había sueño ya O sea, la verdad que Ahí estuvimos esta tarde Ha sido durillo El streaming de 24 horas Llevamos ya de streaming o así No sé cuánto llevamos Pero una burrada, una barbaridad Y nada, pues ahora No sé qué haremos ahora No sé muy bien qué tenemos que hacer Hay un tema de los crawlers, ¿no? Que eran como coches tele dirigidos Que trepan y tal Vamos a ver si podemos verlos Si queda algo aún Hemos saltado desayuno Nos hemos perdido Aquí pues, pues bueno Hemos comido un par de pinchos y tal Y bueno, a ver que se cuece Bueno, pues aquí estamos Con Dante de GTX En las instalaciones de la Guipúzcoa Que es un polideportivo básicamente Donde se hace cada año Aquí han puesto un pedazo de cartel Como podéis ver Sí ¡Oh! ¡Drones! Pues aquí tenemos un barcito Para tomar unas copitas Unos buenos pinchos La comida muy bien, ¿eh? No, la comida que quiero comer ya ¿Ya quieres comer el gordo? Bueno, aquí tenemos la recepción, la entrada Entramos directos por la zona de LAN Bueno, nos vamos a enseñar un poco Estos son los baños Aquí hay donde hace popó Aquí hay unas duchas Para ducharse Mira, si vienes a los eventos Si te quieres duchar Pues aquí tienes Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí... Ah, no, esto no Aquí no son duchas, tío Esto es para cambiarse, ¿eh? Para estar ahí en pito Y razarte sin querer decir Hostia, lo siento Ah, las duchas están aquí, vale ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos una zona aquí de... Duchas también de chicas En tres Duchas de chicas Luego tenemos por aquí... Un tendedero Donde la gente tiende la ropa Y luego hay otro pabellón Donde duermen No sé exactamente dónde está Pero es en otro sitio Y aquí está el trastero Aquí es donde tenemos todas las cajas Por ejemplo... Bueno, las 700 que trajimos La 200 La 400 la tengo yo debajo de la silla Las pantallitas Esta es la pantalla con la que estábamos 28 pulgadas era, sí, sí No, lo estábamos haciendo bien, ¿no? Lo dijimos bien en todo momento Muy bien Esta es la zona de LAN La gente ya está yendo a comer Donde se come es ahí arriba Hay unas mesas Y unas gradas Y ahí se come Y la pantalla grande de noche Hacen juegos que... ¿Sabes? Adivinar la respuesta Te ponen las opciones en la pantalla Y desde el ordenador Pues eliges y vas... Ah, ¿es desde el ordenador? Claro No lo sabía, tío Vas ganando puntos ¿Y por qué no hemos participado? Porque estábamos... Tú estabas en el streaming Y yo estaba grabando... Para los vídeos de... Hostia, pues podríamos haber participado desde el streaming Mucha gente con portátiles también Hay una torre digna de mención Mira, mira esta por aquí ¿Lo veas, no? Mira, tiene un disco duro que pone series Tiene todo etiquetado, tío Por arriba... Flujo de aire a tope Flujo de aire total Hoy tienes un SLI Dante como el tuyo, ¿lo ves? Sí, pero ahí tiene más espacio para... Hostia, tiene 12 CPUs Están con el anime a tope ahí Bueno, con el... Otaku a tope Sí Alguien que vino con una Play 4 Un Razer Stalker, se llama este, ¿no? ¿Tu random preferido? Buah, madre mía Pobrecillo Mira, un... Esto es un Zenbook 3, si no me equivoco No, es el anterior, creo Otra Play Otra Play, chaval Este es un clásico de Logitech Un poco de Hamabets Con una... Esto debe ser una 7... Una 7 algo, ¿no? Seguramente No lo sé Realmente no me la puedo La pantalla de 4 tercios Interesante Interesante Para jugar al counter ya, tío Pues jugar al counter, está guay, tío Se rompe esto, tío O la mierda, la un party Me parece bien Vamos a descomentar todo No, 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 no La C70 de Corsair Me parece una caja de munición Me dejé ahí todos los ahorros Y me monté mi primer PC de gaming Esta era una de las que me quería comprar también X-Strike Oh, mira que cosa más chula Estamos aquí con uno de los participantes de esta LAN party de Kipuzko Encounter Y pues encontramos que tenía un PC bastante peculiar Entonces, ¿qué se te ocurrió? ¿Cómo llevaste a cabo esto? Bueno, este concepto de ordenador, ¿vale? Es un poco al revés Normalmente pues tú compras una caja que te gusta, ¿no? Y compras los componentes que entran en esa caja y te lo diseñas Bueno, yo partí al revés Era un reto hacer un ordenador barato Y son todo piezas compradas en Wallapop o traídas desde China, ¿vale? Es todo low cost Lo más barato que se puede conseguir Pero potente, lo suficiente para jugar Entonces, yo junté todas las piezas Y construí un armazón de aluminio cortado a medida Y remachado y atornillado alrededor de las piezas Entonces, el concepto es lo más compacto posible Pero aún así, la fuente de alimentación la tiene en posición frontal Entonces, se echa todo el aire fuera Y claro, como va todo tan encajado Pues puedes meterle un montón de ventilación Y no hay ningún problema Luego está recubierto en rejilla metálica Entonces, pues es resistente y está bien Y luego da un efecto vistoso Esto se ha dicho ¿Este es tu primer mod? ¿O tienes hecho más cosas? ¿Cuántos hiciste? No, bueno, yo en realidad, bueno, monto ordenadores a medida, ¿no? Para otras personas y tal Y bueno, yo creo que la primera cosa que hice curiosa Fue que quería un ordenador dentro de la mesilla de noche de mi casa Entonces, vacié un cajón completamente Y monté un ordenador gaming completo dentro de un cajón de mesilla Entonces, tú abres el cajón y está ahí dentro del ordenador Y lo cierras y ya no hay ordenador en toda la... Hola, soy Deca y monto PC, hago móvil Encime algo Deca Vamos a ver... Se pone en serio, se pone en serio Los Crowlers Vamos a ver los Crowlers, chicos Por allí todos Y vais eligiendo ¿Qué tengo que elegir? ¿El más guapo? Sí O el menos feo Vamos a estar haciendo un concurso A ver cuál es el ganador Cuál es el más guapo Mira, este lo conduce Batman y todo Perfecto Yo ya tengo mis preferidos Está Deca aquí de... ¿Cuál te mola más a ti? Si, Deca es el jurado, tío Sí, sí Lo han puesto a 10 jurados ¿Cuál te vas a hacer? DecaModer, que es que conoce The Modings The Modings, piloto, jurado... Todo, tío, todo Es un artista, tío Ahora Youtuber, también parece ¿No le da la biografía del Twitter para poner todo? No, tío, no le... Se le corta, no le da los caracteres Diseñador 3D ¿Qué más haces? Impresor 3D Pelotudo Pelotudo Argentino... Ese es un trabajo, tío Es un argentino Un trabajo Un puesto de trabajo Tiene ruido y todo, tío El de billeta El de billeta El de billeta Me deja la laca en casa ¡Un calabrón! ¡Un calabrón! ¡Un calabrón! ¡Un calabrón! ¡Un calabrón! ¡Un calabrón, eh! ¡Un calabrón! ¡Un calabrón! ¡Un calabrón! ¡José! ¡Que traigas el JIC! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, Deka Tech Tips Vamos a comer algo, vamos a comer Mira el setup de Deka Anda que nos llama la atención el cabrón, que no canta ahí con las 3 pantallas ¡Hola de nuevo! ¡Hola! ¡Me he pegado con ello la cabeza! Oye, oye, estamos en el canal de la Euskalt ¿Qué tal os estáis pasando en Magipuzkoa? ¡Genial! Estamos grabando el videoblog de cada día Sí, estamos extreminando 24 horas el evento también Yo soy de Sky y acópeces Eso mejor lo pongas Sí, lo voy a poner ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la gracia de esta invitación que le haces? En el año 1920 hice mi primer modo O sea, se mete contigo como si fueras un viejo Vamos a comer Mira Deka se va a lado las manos como una persona decente Nosotros no Tengo buena pinta, ¿no? Voy a saber lo que ofrecen y está muy rico todo Así que... ¿Qué te dice el cafetito? Hola, buenas A ver, ¿qué comes? ¿Qué comes? ¿Pedimos? Bueno, pedí Espera, ¿me falta a mí la comida? Me falta a ti la comida ¿De primero paella? Primero paella ¿De segundo? Lomo con mostaza Y luego una manzana Y una manzanita, bien sana Dime Firmase caballero Que es el responsable de toda esa comida Señor Larrea Es nuestro ídolo Es el que nos permite seguir viviendo Sí, sobre todo a mí Es el que nos alimenta Y nos mantiene Nos mantiene alimentados Con eso Hostia, yo calí Si calco yo, ahora he caldo Palante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás ¡Vadío, vadío! Lleva pa' allá, va Ayy Este deca tip tip Con el deca tip, tío ¿Habéis tenido paso para beber? Te voy a dar un tip No Con esta música, tío Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Cualquiera come feliz Claro, tío No se puede comer triste Mira, mira, mira Qué potes que tengo aquí Venga ¿Qué te pediste? Cuéntale ahí a la gente Estos son unos garabanzitos Ahí con un poquito de chorizo De puta madre Y esto es un bacalao ahí Bueno, bueno Esto está buenísimo Pero sabes que luego puedes echar unos misiles Tantecito, tantecito comunica Vale, vamos El primer plato Pa' allá Un, dos, tres Wow Tremendo manjarzote, eh Como chupacámara, eh Está chido, eh Vamos a probar el lomo No sé por qué a la gente le gusta ver como otra gente Prueba comida en vídeo A mí incluido Wow Está bueno también Qué vivís El Beca El County Lee Tiene que volver a tener nuestro dato A ver, tío Le vamos a chupar los años y va a quedar más joven Baila Deca Deca es el antítesis a nosotros Está en decadencia Está en decadencia Esto que estamos haciendo es decabellado ¿Lo pillas? ¿Qué más hay con Deca? No, no, te voy a enfocar a ti Si me ponen esto, ya no escucho música ¿Te parece bien? Claro, escucho mierda ¿A ti te parece que esto es música? Fice girl ¿Esto es calidad, tío? ¿Dante tec tips? Pues... Si se hacen... Joder, que costa, música no me concentro Deca, deca, deca Este es el modern deca Deca, deca ¿Por qué? 1, 2, 3, jump Vamos a entrar ahora al área de expo a ver que se cuece por aquí, hay talleres y cositas Vamos a echar un ojo, a ver que hay por aquí Hay talleres, aquí se están haciendo talleres bastante guays Como podéis ver la gente está aquí con portátiles y tal Estas son las espadas láser Si, las están construyendo ahí y todo, muy burrado la verdad Aquí un poquito de fifa Esto está bastante guapo eh, esto está bastante chulo ¿Qué hace usted? ¿Qué haces GT? Descargando los juegos para probar el SLI de 1070 Ti ¿De momento que tal? Sí, muy bien, en plan en algunos juegos como esperaba que la compatibilidad de configuraciones multi-GPU no va, es decir que usa solo una gráfica básicamente Sí, sí Pero en otros muy bien, yo sé que en este en GTA va muy bien porque lo probé con dos GTX 1080 y ahora voy a probar el Shadow of War que creo que es bastante, juraría eh, no estoy ahí seguro Bastante GPU demandante Bueno chicos, pues este es un buen resumen de lo que ocurrió en el Gipuzko Encounter Hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo, para el próximo evento, pues llevaremos un equipo de grabación mejor, intentaremos tener mejor audio y muchas otras cosas Como bien sabéis, hemos hecho un streaming de 72 horas, una locura, 72 horas Pero la verdad que me di cuenta de que dentro de Twitch no tenía configurada la opción de que se me guarden los directos, así que no podemos verlo GG Nate, GG Así que nada, gracias a todos por acompañarnos en el evento, gracias por estar ahí con nosotros durante el streaming Y nos vemos en el próximo evento, que será la Euskal Encounter Un evento 10 veces más grande del que vimos esta vez ¡Hasta la próxima!